Langostinos Crustáceo marino de cápodo de unos 15 centímetros de longitud, color grisáceo, cuerpo alargado y comprimido lateralmente, caparazón poco consistente y antenas largas, vive en los fondos cercanos a la desembocadura de los ríos, su carne es comestible y muy apreciada. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Suscríbete y dale a like!